Bienvenidos todos ustedes a este programa Corea América, donde presentaremos una técnica historia de una muchachita que fue obligada por su madre a andar con un hombre bueno para nada, pero su madre dice que es un buen hombre y que ella la puede mantener, pero su padre no quiere que esté con ella. Él dice que es un bastardo cara del papa y le afirman que es un mujeriego. ¡Que pase la chavaca! Señorita Corea, yo amo a Cassiana y yo sé que es un buen hombre, aunque a mi papá diga que no, y yo sí lo quiero y me voy a casar con él. ¡Que pase la chavaca! Siento. A ver, quiero que nos expliques a todos los que eres tu madre de Oriwana con un hombre. Sí, señorita Corea, y lo que pasa es que mi mamá me obligaba a salir con mi novio Cassiano, pero ahorita ya lo amo y es el hombre de mi vida. ¿Y tu padre cómo viene de esa relación? No, pues mi papá no lo quiere, me dice que, pues que le engaña y que tiene pruebas, pero pues yo no le creo. Yo creo que son celos, pero, pero yo lo amo y no lo voy a dejar con nada del mundo. Además, tengo una noticia que damos. Una noticia. ¿Y cuándo te voy a hablar con ese hombre? Cinco meses. ¿Y ahora qué dice que fuera de ese hombre? Pues mamá está contenta porque le pusiste lo que quería. Pero mi papá pues sí se opone, pero no me importa, yo voy a estar con mi padre. A ver, ¿qué pasa de madre? Señorita Corea, mi yernito precioso es un buen hombre. Yo no sé por qué mi marido no quiere que mi hija se case con él, pero aparte de que tiene dinero, yo no quiero que se case por eso. Él es un buen hombre y la va a respetar y siempre le va a ser fiel. ¿Qué pasa de la madre? Señorita, cuánto gusto, señorita, hijita, preciosa. A ver, señora, cuéntenos usted de noviazco de su hija, ¿cómo es eso que primero la obligó a andar con ese hombre? Pues es que la verdad yo no la he estado obligando, lo que pasa es que yo siempre le he sugerido que salga con mi precioso yerno, caseando. Él es muy buena gente, es de buena familia, tiene buenos modales, es muy respetuoso, es muy fiel y pues yo sé que a mi hija la va a querer mucho y le va a hacer mucho bien que esté en su vida. Pues yo por eso ahí no quiero que esté con mi hija, porque además hoy ustedes ya se quieren y están muy contentos. Yo tenía razón. Eso le fue de su hija que ya quiere a ese hombre. ¿Qué nos dices? Sí, mamá, gracias por aconsejar. Ay, mamá, gracias. No llores, hijita, yo sé que estás muy feliz, pero este hombre también, este hombre de verdad te conviene. Señora, ¿y de usted qué nos opina de su esposo que no lo deja andar con su hija? Ah, mi marido está loco, mi marido no sabe, lo que pasa es que él está pegado, sabe que tiene celos, porque mi yerno es muy buena persona y él nunca lo ha querido y como ahora ya se dio cuenta que mi hija ya lo quiere, ah, pues ahora menos ya no lo puede ver en pintura, puede haber equivocado. Es que señorita Cori, ese hombre es un mal hombre para mi hija, es un ladrón, solo la vive estafando, no es necesario que esté ella con ese hombre, además yo creo que ese hombre está engañándole, además te puedo asegurar que ese hombre es un bastardo, no la quiere, además yo con mis amigos fui a buscarlo una vez para ver qué estaba haciendo, con quién estaba y lo cachamos y tenemos un video que le prueba todo, eso es lo que vamos a hacer, vamos a mostrar ese video para desmentir a ese tipejo. ¡Que pasen padres! Señorita Cori, gracias a ustedes, gracias, 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 gracias. A ver señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está eso? ¿Usted no quiere dejar ganar a Casiano con su hija? Ese Casiano no es un buen hombre para mi hija, mi hija no debe estar con ese, gracias a esas personas, es una mala persona, es un riquillo, manasí, es una cara de papa, no vale la pena. ¡Pero mamá, yo soy feliz! ¡Pero no importa, ese hombre no te merece! ¡No me gusta la de papa, a ver, explíquenme usted! Yo no uso la cara, pero es otro tema, no, lo que pasa es que ese hombre te está engañando, yo tengo pruebas. ¡Oye, papá, él le quiere, me ama! ¡Me está engañando! ¡No, papá! ¡Tienes que ver, mi hija, no eres soroca! ¡No, no es cierto! Lo que pasa es que este hombre es un celoso, a mí me ha cerrado toda la vida, siempre piensa que me voy con otros muchachos y que siempre ando con mi hija, y me ha cerrado con mi hija, y ahora la hija no le quiere dejar ser de mi hija. ¡No la estoy mirando, por su bien, a la boca, por su bien! ¡No, papá, no soy machista! A ver, explíquenme, ¿pero por qué usted dice que le engañan? ¿De dónde sacarlo eso? Yo tengo pruebas, tengo amigos cerrados con amigos, que ellos lo han visto con otras mujeres. ¡Pero usted no lo ha visto, así que no puede hacer nada! ¡No lo ha visto, pero confíenme, amigo! ¡No, yo confío en ese amigo! ¡Aparte, su hijo, usted está diciendo que haces ser un celoso! ¡No, yo no soy celoso, yo las cuido, yo las cuido a las dos, yo les doy todo lo que quieren! ¡No es cierto este hombre, machista! ¡Pues vamos a ver qué dice el novio! ¡Qué pasa, Cassiano! ¡Pero señorita Cori, lo único que yo hago es a Marindira con todo mi corazón! ¡Lo juro por Dios que soy fiel! ¡Mi papá, mi papá solo me da para la plata y vamos con ella al cine, señorita Laura! ¡Qué pasa, Cassiano! ¡Qué rica! ¡Oy, qué sueño! ¡Qué pasa, Cassiano! ¡Por amor! ¡Qué rica! ¡Qué rica, lindito, precioso! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí se cae, por favor! ¡Siete, siete, siete! ¡No, sé qué pasa, señorita! ¡No sé por qué haces actitudes! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a explicar aquí, ¿ah? ¿Tú la quieres? Yo la amo, señorita, lo juro, lo juro por mi vida, es el amor de mi vida, señorita Cori. ¡Pero no sé qué le pasa, papá! ¡Es un celoso! ¡Ve, yo me voy a poner una familia, señorita Cori, mi papá! ¡Me da para que se haga con mi novia, lo lleve al cien y todo tranquilo, y ese señor es un celoso! ¡Por qué ya no sé! ¡Mi suelo es una dulzura! ¡Se grita la hora, ella me trata de lo mejor! Yo mire, a este hombre, lo conocí desde que era un pequeñín, que andaba en chico y el hijo todavía en pañalitos. Lo he visto crecer, es un buen hombre, ahora que ya ha crecido, tiene estudios, su papá le da de todo, porque lo ha criado. ¡Es un mechillo, es un mechillo, es un mechillo, es un mechillo. ¿Qué dice? Yo tengo pruebas, es más, yo le voy a dar un videotech, que vea que el suelo está haciendo este hombre. ¡No, no, no! ¡Se tenga un mechillo, con otra! ¡Se tenga un mechillo! ¡A ver, a ver, permítame! Si la quieres mucho, la desea. ¡Claro, claro! ¡No puedo hacer una retención! ¡No, no te veo! ¡Somos una unidad, no hay que un nada, ni un piloto! ¡No te pido que dejes a mí, no es una semana, o no te golpeo! ¡No, va a pasar nada! ¡No te golpeo en una semana! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, vamos, tenemos pruebas, tenemos pruebas! ¡Todo el videotech!